y ahora todos son tíos a cómo estamos hay cambios en del baile y bueno va a verlos nos han anunciado en breves ya pero buenas cosas malas voy a poner por sectores por temas para que no caigan en el olvido o más bien para que entrar la atención en un tema concreto desarrollarlo y hacer otro vídeo que también tenga su propio tema y así que sea más llamativo y que nadie se pierda las cosas que luego me preguntáis en directo en tweets que hay en cifo de 7 de la tarde 12 de la noche de domingo a jueves y me preguntáis oye pero lo del mori cómo va a ser lo del incrementado y cómo va a ser eso tengo todo en youtube no así que voy a hacer vídeos y como digo llamativos en sus títulos bien desarrollados y tal para que nos entremos en cada tema hoy vamos a hablar de las internas hoy ofrece un juego más para tontitos vale que para que no tengas que practicar nada vale al igual que una nurse o una enfermo un deterioro necesitan practicar no hay jugar mucho para acertar aunque luego sea muy fuerte pero tienes que llegar a ese punto con las linternas las salvadas de interna pues también dan un poco así de practicar bastante pero bueno han decidido que lo vamos a poner facilito para que cualquiera sepa hacerlo con sus horitas que te lo puedan hacer no en fin esto es de risa vamos a ver igualmente cosas también buenas vamos allá pero antes de seguir y estáis en halloween y queréis tenéis ganas de pasar miedo pues recordad que tenéis en youtube este banner pinchamos y ya tenéis aquí mi código de afiliado vale mi código mi link porque compréis a mí me va a beneficiar y vosotros vais a poder beneficiaros también de un montonazo de descuentos en todos los juegos que queráis y además vamos a pinchamos en la portada de halloween juegos de terror en potentísimos descuentos en tener por ciento porque esta locura 50 por ciento hay unos 72 52 una locura vale así que nada ya me diréis qué tal si os ha gustado no vais a pillar alguno y demás cuál es el que juego de miedo que que queréis y también porque me lo podéis recomendar a mí no el juego que esté en tengo que ya habéis jugado vamos con el vídeo van a quitar una cosa abusiva pero una cosa normal la van a bufar cual no tiene mucho o no pero bueno flashlight ajuste de la linterna ya sabéis que ya se permite el que bueno esos fagonazos pues podía la gente con epilepsia podría afectarle es lo que hablan en el primer punto y luego dicen inmunidad a la cegada en armario ojito con esto algunos posicionamientos de armario se hacían que cerrar que el superiente pudiera cerrar a los killers cuando lo iban a agarrar no al otro aunque suena guay esa teoría en teoría está guay no hay nada que el killer puede hacer para contrarrestarlo incluso si dejaba quiere ir a por el de la linterna el otro superiente puede sacar ventaja de esto y escapar no haciendo que pues que no es la intención no de esto además vamos a ver aún más abusivo de lo que ellos ofrecen ellos están aquí poniendo una idea de vale un tío en un armario y un tío y te queriendo salvar no deja salvarlo está ahí por ahí escondido vale pues vete a por él no claro si vas a por él el otro se escapa esta es la situación que ellos ponen pero os voy a enseñar una que es aún peor que me pasó a mí he tenido de cuervo con urse hace dos semanas si no encuentro el vídeo porque tantos clips de entre cinco horas no lo encuentro pero anda por ahí pero tengo otro muy sencillito que lo he buscado por youtube y vais a ver en la gravedad del asunto para prevenir esta situación van a hacer que cuando agarres a alguien del armario ya sin muy acegadas bueno hay pero es que la gente que juega para divertirse no sé qué amigos y la diversión es incapacitar por completo el transcurso de la partida que no puedes avanzar que no puedes hacer tu objetivo en ningún tipo de counter porque dices bueno pero si tú no leas y campeas al campeón se puede salvar hay perks para evitar campeón como bueno sin falta de perks el tipo prestado ya te hace que te vayas ahí se pueden hacer bodyblocks entre los supervivientes para que no puedas darle puedes entre dos si golpeas a uno se va y otro en salva y se van los tres ahí pero ponte hijos de la luz el problema es que esto es una situación abusiva un counter no me puedes pedir que porque tú lleves linterna yo me tenga que poner ya una perk sólo porque lleves tú una linterna que ni siquiera es una perk y sobre todo porque es que ellos no pretenden que el juego funciona así no pretenden que se saque ventaja de una cosa que no tiene conter y que no tiene ningún tipo porque tú a empezar y no te pillan nunca nunca te van a hacer a tunelar ni campear si no te pillan llevas chase y te lo desbloquean si haces cositas no te tienen por qué en tunelar ni campear aquí no puedes hacer nada lo vamos a ver ahora mira estos dos tipos los dos tienen linterna aunque sólo uno sabe usarla en mi caso los dos sabían se meten ahí y salvan vale que hacen meterse otra vez podrían meterse los dos boom se podrían meter los dos que está haciendo si el killer le golpea a la siguiente ya tiene que meterse sí o sí al armario así van a estar todo el rato los otros dos están muertos es verdad pero podrían estar vivos y reparando es divertido sí para una vez es divertido el problema es que cuando algo divertido se transforma y la diversión radica en directamente no poder jugar el killer no puede hacer nada ellos dos podrían meterse dentro del armario y no hacer nada quedarse dentro todo el rato dentro todo el rato dentro dale golpeo ahora se va a meter que se queden ahí la partida no acaba nunca nada más que sale a hacer la animación de abrir el otro sale corriendo y le da boom ya está y así todo el rato lleva solo media linterna aquí lo que está haciendo es que se la agotar la linterna está listo el rato hasta que se la agote tú ves que esto sea algo normal para el gameplay tú crees que el juego está pensado para que esto pase pero cuántas veces te pasa esto es que no te tiene que pasar nunca no te tiene que pasar nunca y ahora que la gente lo está viendo más gente lo va a hacer o lo más gente lo haría porque lo han aprendido ¿entiendes? entonces me parece que es algo que no debería estar en el juego por otro lado no está solo esto porque esto es lo bueno digo lo bueno porque es sano para el juego no porque yo sea mind killer que yo juego de todo pero no es porque yo sea mind killer es porque esto es lo más sano para el juego flashlight save buffer van a bufar la salvada de linterna justo que van a meterlo de incrementable base o sea que van a hacer que si te dejan en el suelo que va levantando solo el tipo pero es que además también van a hacer que vale lo quieres levantar entonces para que no se levante solo pues las cegadas son más fáciles ahora mira salvar a alguien con la linterna puede cambiar el juego obviamente pillas a un tío después de 30-35 segundos lo coges, lo consigues coger y va el tío te lo ciega y otros 35 segundos la te toma por culo que así todo el rato pues mientras tanto reparaciones al cranto vale para conseguir la posición el posicionamiento para la salvada el tiempo era bastante preciso era como que tienes que correr posicionarte en un timing darle pum necesitas llegar al killer en un momento concreto de la animación al final de esta pero antes de que acabe los supervivientes experimentados tienen ya maineado ya masterizado ese timing pero es un poco inalcanzable o más bien que inalcanzable es un poco está un poco fuera de los límites para un jugador nuevo claro pues como todo en el juego también una persona que empieza con la nurse también va a ser un paquete por eso la nurse es el killer que menos mata o empiezas con el deterioro y no vas a hacer nada como todo lo que requiere habilidad hay que jugar bastante bastantes horas pero bueno si quieres superviviente te lo vas a poner facilito vamos a añadir un buffo en el tiempo que tienes para posicionarte y cegar vale lo haces durante esta ventana lo cegarás y lo tunearás y se libera antes esto era el inicio de la animación de coger a un superviviente del suelo y aquí acababa aquí empieza y aquí acaba tú tienes que cegar entre los pulgares en este huequito vale ahí como a un 70% una cosa así más o menos es justo de la que lo va a agarrar por encima del hombro vale pues antes era en el espacio tienes que hacer clic en el espacio entre los pulgares ahora van a añadir 0,25 segundos haciendo que haya más espacio en el que tú puedas hacer la cegada vale os lo explico así esto aquí empieza la animación vale este es el tiempo de la animación vale aquí empieza y aquí acaba la animación vale como por aquí coge del hombro pues tú tenías que hacer la cegada en este trocito en este trocito te la que hacen así ahí tenías tú que cegar durante ese tiempo ahora esto lo han alargado y lo que han hecho es añadir un poquito más vale añadir un poquito más entonces tú ahora para cegar tienes todo esto vale tienes toda esta parte para hacer la cegada cuando antes tenías como digo solo esta de aquí has pasado a tener esta a tener todo esto por tanto ahora va a ser más fácil por tanto el jueguito lo estamos haciendo para tontitos vale para que tú con 300 horas puedas hacer frente a un killer experimentado de 3000 porque caes en la nada te van a salvar y hay alguien un listillo por ahí que te va a cegar y si no pues se va a levantar solo o si no va llegando va arrastrándose hasta llegar al palé porque hay un tío que está con la linterna alrededor en fin juego para inútiles cada vez más sencillo cada vez mapas más rotos como Raccoon City con más pales seguros como el nido de cuervos como el mapa de la draga todos mapas mapas super opéridos si os fijáis todos los últimos mapas tanto reworks como mapas definitivos son todos super prosurbi super prosurbi con un montón de cosas que molestan a killers como deterioro a killers como leatherface por los arbustos a hillbillies todo mapas que a distancia no se ve nada como nido de cuervos pales que ha dado muy poco estructuras que como digo que impiden hacer ciertas cosas no sé mains muy fuertes que no requieren de habilidad simplemente de correr full w estamos viendo que hacen un juego más asequible para un surbi pero más infierno para un killer veremos protagonizar más vídeos de míos como el jugar de killer es un infierno uno y dos también protagonizó lo que podría ser la parte mayor de jugar de killer es un infierno y así seguiremos porque da igual las horas que tengamos porque hay mecánicas totalmente rotas y abusivas por parte de los supervivientes que van a hacer de nuestro gameplay un tormento si los supervivientes juegan bien así es si los supervivientes juegan perfecto te vas a reventar por tú muy bien que lo hagas y eso es muy triste tener ese ese techo de cristal como killer vemos en el siguiente vídeo recordad que yo soy 100 juegos online estoy en tweets como 100 fuegos on de domingo a jueves de 7 de la tarde a 12 de la noche y no os perdáis el canal porque voy a seguir hablando de cositas que van a ir cambiando el juego como bots como cambios visuales etc así que no os lo perdáis vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Suscríbete!